¿Ahí se escucha bien? Sí. Bienvenido a todos los malos queridos, nos saludamos nuevamente. Una bendición enorme, enorme, poder de nuevo estar aquí en este lugar, congregarnos, ya pasó un mes, un mes que pasa rápido el tiempo. Acómodéselo más chiquito. Yo tengo un oído, yo veo poco, por eso es diferente. Yo tengo un oído, yo sé, sí. ¿Alguna de las personas más? ¿Es este? ¿Soy yo? ¿O es este? ¿Seré yo o soy yo? No sé qué es lo que es. ¿Alguna? ¿Esa parece qué? ¿Ahí sí? ¿Sí? ¿No hay de nosotros? Yo pensé que hay. A veces produjo interferencias. A veces produjo interferencias de las razones. Pasa. Bien, me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos, cancí para Dios, al servicio del amor. Así que la idea hoy día, hermanos queridos, es poder tener una experiencia renovada, nueva, diferente, preciosa, amorosa, con esta persona del Espíritu Santo que nos vuelve loco y que nos enamora. A ver, levanten las manos, ¿quiénes nos vieron el mes pasado? ¿Cómo? ¿Sabes qué? ¿Por dónde empezamos? Faltaron varios del mes pasado, nos vinieron a clase. Por eso nos pasamos de curso, ¿eh? Que nos vinieron a clase. ¿Y quiénes vienen? ¿Quién no vino? El resto no vino. Trini no vino, 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 vino. Yo antes, ¿qué vamos a hacer? Bien, que el Señor nos dé la gracia de poder compactar, vamos a hacer una cosita. Ah, lo primero que les voy a contar, que me pasó aquí, ahora ya. Cuando estábamos orando allá, recibí y les comentaba a la César, recibí una alegría tan fuerte, tan linda, un fruto del Espíritu Santo, de parte de él, y sentía que entraba mucha alegría, mucha alegría, mucha alegría. Y me hizo recordar, el Señor me dijo, ¿te acuerdas cuando te la devolví? Cuando te devolví la alegría que habías perdido, que me acordé. Me dijo, recuerda ese momento, que fue en un retiro de Camín para Dios, hace muchos años atrás, bueno, no tanto, tampoco, sí, tanto que yo. Pero fue allá, ¿dónde se volvieron el retiro? Trini, para allá, para... No, fue en el Terreno. Fue una casa de unas hermanas, una mosquita, de Puigna. Entonces yo fui en la pajarita, venía a salir todo el robo, así que iba bien a enparrar, y el Señor me mandó como penitencia a hacer un retiro. Y junto con ese día, el retiro de Semana Santa, el jardín para Dios. Y yo, yo, me escuchaba mucho de jardín. Entonces, en ese retiro fue un regalo muy grande, porque el Señor me devolvió la alegría que el enemigo me había arraigado. Yo estaba con una amargura tan grande, tan grande, arraigada en mi ser, a causa de pecado, que después cuando viene el Señor a sacarte de ese lodo, cuando viene a sacarte de esa oscuridad, empieza poco a poco con su dulzura, con su metodología tan perfecta, tan precisa, empieza a limpiarte poco a poco, para no hacerte daño, para no afectarte. Y poco a poco le empezó a sacarme ese lodo, ese barro, a limpiarme, y empezó a ponerle alegría. Y en ese retiro me devolvió esa alegría. Porque yo me acuerdo de cuando era, no chiquitita, siempre sigo, cuando era más pequeña, en mi casa me decían el payasito. Imagínate, vaya, sabe cómo era de túnel. Pero a mí se me había olvidado, esa parte de mi vida se había quebrado, se había roto. Esa parte se había cortado en mí. Y en ese retiro el Señor me dijo, te devuelvo la alegría que se te formó aquí. Esta alegría es permanente, es puradera, porque es mi alegría, es fruto de mi espíritu. Pero para que me crees. O sea, lo que es de Cristo viene a nosotros para ser dado. Siempre es así. El Señor es así. Es como un circuito de amor. Qué lindo eso. Imagínate un circuito de amor. Entonces, si el Señor, que es infinito en misericordia y en poder, le puede entregar alegría a esta servidora que está aquí, y que a través de esta servidora se vaya proyectando la alegría, proyectando la alegría. Y tú vas mirando a los de al lado y la alegría se va compartiendo. Eso es fe. Y transmitir la fe y la alegría. Entonces tú miras a tu mienta esposa y le dices, te desregalo la alegría de Cristo. Dime. Eso. Y usted, padre. Dime. Regale. Regale. Eso. Y usted, así, 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 así. Regale. 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 A los músicos les va a la alegría. Para ver la alegría de Cristo a los músicos. Para que toquen con la alegría. La alegría, 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 alegría. La alegría, alegría. Hay alegría en el corazón de aquel que ama a Jesús. La verdadera más de aquel que conoce al Señor. Es el sentimiento más perfecto que tiene de nuestro Señor. Es el amor que solo tiene el que conoce a Jesús. ¿Ven? ¿Ven? Esa es la alegría que nosotros tenemos que tener pero impregnada en nuestro ser. Que se nos noten los poderes. Si uno es cristiano, así que te vamos cristiano. vengo a decirte que Cristo me suscitó estamos ¿resucitó de qué? ¿de qué me suscitó? vengo a recordar el reino de los cielos yo vengo hermano a darte una buena noticia y que tú la conoces pero que yo quiero que crezcan que aumenten porque lo que está pidiendo el Señor es cosa grande pero nada es sean verdaderamente santos es que para ser verdaderamente santos necesitamos el Espíritu Santo y de esa de esta verso estamos hasta poeta nos falta aprender canto a lo divino por ahí parte esa parte del canto bien hermano ¿así que tenemos alegría? sí gracias ¿te tienes alegría? sí vamos a proclamar la palabra de Dios para que nos ordenen esta cosa y vamos a ver cómo hacemos un pequeño resumen de un pequeño resumen de un pequeño resumen de lo que hicimos la vez pasada para que nos enchufemos un poco los que no estuvieron y los que estuvieron se nos refleja un poquito la memoria y de ahí y proseguimos ¿les parece? bueno eso digo yo pero de repente el Señor hace unos cambios de cómo manejar algo yo le digo al Señor achícame Señor achícame porque conviene que tú fiestas y que yo divino bien porque uno es temerosa del Señor en el aspecto de que y si digo algo que no veo no corresponde yo no sé más a coño de ese yo digo Señor ¿eres tú? confirma pero tiene que ser para asegurar palabra de San Juan evangelio de San Juan del capítulo 17 verso 15 no te pido que los saques del mundo sino que los desciendas del maligno ellos no son como tampoco yo soy del mundo consagralos consagralos mediante la verdad tu palabra es la verdad así como tú me has enviado el mundo así yo también los envío al mundo por ellos ofrezco el sacrificio para que también ellos sean verdaderamente santos no no ruego no ruego solo por estos sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra que todos sean uno como tú padre estás en mí y yo en ti que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado o sea el ejercicio fundamental es importante que ellos estén en nosotros nosotros estar en ellos para que nos crean que Cristo está yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí así alcanzará la perfección en la unidad y el mundo como será que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí padre ya que me los me los has dado quiero que estén conmigo donde yo estoy y que contemplen mi gloria que me has dado porque me amabas antes que comenzara el mundo padre el mundo no te ha conocido pero yo te conocía y estos a su vez han conocido que tú me has enviado yo les he dado a conocer un hombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me amas esté en ellos y también yo esté en ellos palabra del Señor esto es enamorarse ¿cierto? sí ¿o no? ¿alguien se enamora con la palabra de Dios? ¿quién se enamora con la palabra de Dios? la palabra de Dios que es viva y es vital que en este mismo minuto está obrando en nuestro interior a veces nosotros inconscientemente ese amor que ha sido proclamado está penetrando hasta la puerta eso significa que hasta hasta quedarte de ancho desde que tú llegaras a tener conciencia del pensamiento el Señor ya estaba ahí haciendo en ti pensándote diseñándote armonizándote preparándote y para este momento porque ayer le pasó por eso por eso centrarse en una cosa a la vez porque el Señor nos quiere hacer en esa cosa algo importante en nuestra vida y a veces pasamos delante y el Señor nos invitó a una cita de amor en este minuto para que puedas compenetrarte con Él de tal forma que ese amor haga en ti y puedas anunciar a viva voz de que tú estás en el mundo soy yo pero no eres ah no eres tú estás en el mundo pero no eres del mundo entonces lo que hicimos la vez pasada fue traer este hermoso para el Cristo a este don del Espíritu Santo para empezar a conocer un poquito más los siete santos dones pero de una forma efectiva en el hacer entonces revisamos cómo hacer para que se manifiestan de la conforme a nosotros porque comentábamos que por ejemplo nos dicen el don de sabiduría te regalamos un don de sabiduría y un pequeño conocimiento de lo que era pero después quedamos así ¿y cómo hacer un don de sabiduría crezca en mi vida? ¿qué hago? ¿qué tengo que hacer? y eso fue lo que hice trabajamos un poquito en cómo disponernos al don porque una cosa es que lo recibimos y todos lo tenemos y otra cosa es que lo ocupemos porque a veces no lo ocupamos o no o si lo ocupamos lo ocupamos bien entonces vamos a hacer un resumen rapidito pero lo primero lo vamos a leer ¿le parece? para que nos conectemos así que ponga atención sentido de la escucha y vamos a hacer unos pequeños tips de lo más fundamental el don del Espíritu Santo un regalo de Dios infinito con doble terapé repercusión eterna para unirnos y conectarnos con Dios provisto de Jesucristo en toda su totalidad ahí avancemos 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 después de tener ese concepto clarito que ya todos lo sabemos definimos un poquito lo que son las virtudes y los dones y los carismas para tener claro qué cosa es en este paquete de amor hablamos que los carismas son un regalo que se nos da para uso para bendición de la iglesia para el crecimiento de la iglesia es un regalo que se nos da que transita por nosotros para ser entregado pero que no nos santifica es para uso edificación del pueblo de Dios después hablamos que venían a nosotros las virtudes infusas que venían también en este paquete del Espíritu Santo y esas sí vienen a Santa Catarina recibíamos la fe la esperanza y la caridad que son las tres virtudes teologales que llegan a nosotros en el pautismo y a través de esas virtudes vienen más virtudes derramándose que trabajan en nuestro interior para santificar que es lo que nos toca a nosotros ¿sí? avancemos después de hablar de eso pasamos derechamente a ver los dones y las virtudes cuáles son las diferencias ¿cierto? ¿qué son los dones del Espíritu Santo? esto de andar con papel ya me puse un segundito no se me vaya ¿qué es esto? no cambie no cambie de canal ya ahí sí ¿qué son los dones del Espíritu Santo? disposiciones permanentes es decir que están en nosotros son hábitos sobrenaturales infundidos por el Espíritu Santo en las potencias del alma en las potencias del alma para asentir actuar más fácilmente y prontamente según las emociones del mismo Espíritu al modo que viene y sobrehumano estas disposiciones permanentes que están en nuestra alma en gracia y eso también es importante decirlo porque el Espíritu Santo nos murga con el pecado entonces si yo quiero ocupar el Espíritu Santo tengo que estar en gracia de Dios eso así funciona en eso estamos caritos ¿cierto? para no repetirlo tantas veces que a gente me lo dice y me diga pecado a gente me lo dice ya de la palabra pecado pecado no es cierto pero somos pecadores entonces es importante tener eso claro mi alma tiene que estar en gracia de Dios unida a Dios en su amor para yo poder ocupar ese Espíritu Santo porque cuando el Espíritu Santo se empieza percibe el pecado al tiro se complica al tiro se aparta al tiro se cierra porque le duele le duele ¡ay! ¡ay! y se pone ¡ay!